Hola pues, chavalada, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos ustedes, bienvenidos a otro nuevo video tutorial aquí para el canal Tutoriales a corte de teclas, señores, ya tenía días sin subir videos andamos un poco ocupados en la chamba Pero, en esta ocasión, les quiero compartir dos adornos en sol, uno para primera y otro para segunda Ya, segunda vendría siendo ¿Sí? Entonces, el primer adorno para primera Bueno, los dos adornos son para las canciones que van más o menos así Los trato de explicar así por los que no saben de tiempos De los tiempos, ¿cómo se llaman los tiempos? Así, entonces, señores, así Ahorita les voy a explicar los dos adornitos Quiero encargarles antes de empezar el video Señores, quiero pedirles ayuda, que dejen su like, su comentario Ya vamos a estar más al tiro subiendo más adornos Y más consejos tip ahí para la raza Quiero que dejen su like, su comentario Si no has suscrito al canal también suscríbanse Y pues nada, ya vamos a estar más al tiro Una disculpa no haber subido videos tan seguidos Ya tengo como más de una semana Es que, mucho trabajo, bendito sea Dios Y pues, no hay tiempo, ¿da? Entonces, pues nada Ahí les voy al primero, señores, en tono de sol Para unas canciones Tres cuartos Este, el primero, en primera Sería así Sí, el de segunda sería así Ahí está, señores, los dos adornitos Ahorita los voy a explicar Quiero aconsejarles que ven todo el video Aprendan estos adornitos en primera y segunda La verdad me han servido mucho Yo ahorita los utilizo muchísimo Este, y pues nada Quiero compartirlo de todo corazón, señores Si les sirve bueno, si no también que bueno Y pues nada Saben que los que me conocen Que lo que yo les comparto Se los hago con mucho gusto Espero y les sirve muchísimo El primero en sol Vendría siendo así Si El primero es que nos vamos a agarrar el dedo uno Vamos a dar grados Y luego, si Vamos a irnos hasta aquí A mi, a sol Si Subimos a re Vamos a bajar dos veces otra vez Aquí Dos veces, entonces Re Bajamos Y hasta arriba Hasta aquí Ahorita les voy a explicar lo que sigue de ahí Entonces Cuando llegamos a la y a do Vamos a usar dedo uno para sol Para esta figurita Si Es dedo uno Sol Sexta Nos vamos a volver con dedo uno a sol Y luego mi con dedo tres Si Mi trucha en los dedos Porque Es muy bueno poner los dedos en su lugar Y luego dedo tres Dos Nos volvemos a re Si Si Aquí el acorde El acorde de sol Dos El de segunda Este sería Con dedo uno Dos y tres Vamos a usar tres figuritas casi iguales Es re Dedo dos min Fá sostenido Dedo tres Brincamos dedo uno a sol Si Entonces Dedo dos en la Dedo tres en la Sostenido Si La misma figurita Pero ya vamos a caer así Aquí Dedo uno lo brincamos así Y luego dedo dos En do Dos Sostenido Dedo tres Si Para caer a re Y luego subimos Cuando digamos esta pisa Vamos a hacer un mordente aquí Vamos a hacer Si Es rápido Y luego aquí Lo sostenido Y sol Mordente 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 Pueden terminar aquí Unos cuatro picoteos ahí Para que se vea chilo Si Y serán los dos adornitos señores Espero les sirva muchísimo No olviden dejar su like Comentar Subvalid su like más que nada Suscribirse al canal Únanse a este canal Que es buenísimo Y hay muchísimos videos Por ahí De todo un poco señores Así que Espero les sirva Estos dos adornitos En el sol Primera y segunda Y hasta el próximo video Chavalada Ven al pendiente Porque vamos a estar subiendo videos Más seguido Saludos y bendiciones Ánimo pues Más seguido Más seguido Más seguido Más seguido Más seguido Más seguido